La teniente alcalde delegada de Fer y Fiestas, Jonacit, acompañó este fin de semana a la Asociación de Vecinos La Caña, que preside Juan Rocha el Chicha en su primer concurso de disfraces infantiles que se desarrolló en la plazoleta Antonio Rubio. En él han participado niños de la barriada y actuadoras chirigota infantil, los superhéroes de la bahía, contando con la presencia del dios Momo y las ninfas del carnaval. Durante el desarrollo del acto se repartieron montaditos, manzanas caramelizadas y refrescos en una jornada festiva que potencia el disfraz en la calle.